¿Cuál va a ser la estrategia por parte de la mesa de la Unidad Democrática en Maracaibo? Usted va a ser representante del comando de campaña de cara a estos comicios del 6 de diciembre. Y se lo pregunto, ¿cuál va a ser la estrategia? Porque pareciera que la unidad les esquiva a la oposición. ¿Cuál va a ser estas acciones que se van a emprender para lograr el triunfo en la Asamblea Nacional? Primero que todo, la unidad está bien sólida y bien clara. Aquellos que han querido sacar candidaturas buscando excusas le están haciendo el franco gobierno al gobierno. Eso es así de frente. Las terceras vías no existen. O tú estás a favor del gobierno o no estás con el gobierno. Esas posiciones ambiguas de que sí, pero no, no, no. Eso están arreglados con el gobierno. Eso es así bien claro. Nosotros estamos recorriendo el Estado Zulia, no solamente quienes son candidatos, sino quienes no somos candidatos y no lo pudimos ser, recorriendo el Estado, llevando ese mensaje de esperanza, de unidad y de cambio que necesitamos en Venezuela. Y muy especialmente aquí está Estado Zulia. El Estado Zulia ha sido un estado que ha sido golpeado, vejado por el gobierno nacional, donde la producción petrolera cada día va palo abajo, donde no hay explotación del carbón, donde aquí la producción de carne y de leche se ha venido al piso. Y lamentablemente tenemos un gobernador que no termina de resolver ningún problema, que llegó a la gobernación cabalgando, que iba a luchar contra el problema de la inseguridad. Y aquí la inseguridad cada día está peor en el Estado Zulia. Planes van, planes vienen y los problemas se mantienen. Todos esos problemas los sabe el pueblo venezolano, pero ese pueblo venezolano y especialmente el zuliano, también sabe que tiene la oportunidad de cambiar, de raspar, de sacarle cero, de acabar de una vez por todas con todo este abuso que ha tenido el gobierno nacional, iniciándose el 6 de diciembre con la elección de la Asamblea Nacional. Nosotros en el 2010 obtuvimos el 80% de los diputados, que por cierto, lista que encabezó el actual gobernador y le dimos una paliza en septiembre del 2010. Y hoy los zulianos estamos bien claros que nosotros tenemos que ir hacia allá, hacia reeditar esa labor del 2010 y superarla, para poder lograr tener mayoría en la elección de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Ahora, doctor Pablo Pérez, dirigentes serios como Claudio Fermín han lanzado planchas por todo el país. ¿Esto no sería un desgaste de la unidad? El desgaste lo tendrán algunos. Nosotros estamos bien claros, enfocados, y el pueblo es el que está más claro y enfocado, porque aquí nosotros no podemos nombrar el nombre de él. Y podemos aquí en la vereda del lago, puedes entrevistar a las personas que caminan en este hermoso parque, que vienen a recrearse, de hacer ejercicio. Tú le vas a preguntar por qué van a votar, y te van a decir, vamos a votar por la unidad, por la mesa, vamos a votar por la tarjeta de la unidad. Para ello no existen terceras vías. Miren, esas terceras vías van a quedar súper minimizadas. Esto va a ser una elección completamente polarizada. Y no es primera vez que mi amigo Claudio Fermín sale por fuera de la unidad. Ya lo hizo en el año 2008 en la alcaldía de Caracas, cuando Stalin González fue candidato de la unidad para la alcaldía de Caracas en el año 2008. Entonces, bueno, la historia cada quien hace y dice lo que considera y es responsable de sus hechos y de sus dichos. Pablo Pérez responsablemente está montado en la unidad y para el cambio que necesitamos en Venezuela, sin retaliaciones, sin persecuciones. No creemos en un cambio democrático, que el pueblo venezolano irá a esas colas con paciencia para que el 6 de diciembre logremos una mayoría y que se equilibre de una vez por todas este país, que los que estemos inhabilitados nos desinhabilitan a partir de esa victoria del 6 de diciembre, que no tengamos más exilados, que no tengamos presos políticos, y que en Venezuela exista comida, medicina, seguridad, empleo y oportunidades para que nuestros jóvenes no sigan aspirando a irse de Venezuela porque no consiguen oportunidades en nuestro país. Señor Pérez, yo quería realizarle una pregunta nuevamente desde acá, desde nuestros estudios en Caracas. Quería saber, hace días pasados, en días pasados el gobernador del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, aseguraba que no se podía gobernar con una alcaldía opositora. Esto en el caso de la alcaldía de Maracaibo, que lidera, por supuesto, Evelyn Trejo. En este momento, ¿cuál es el escenario a su juicio como líder político también? ¿Se trata de optar a cargos a la Asamblea Nacional o lograr un cambio para beneficio del pueblo? ¿Cuál es su posición? Mira, yo creo que las dos cosas van unidas, porque tú vas a lograr los cambios en beneficio del pueblo cuando obtengas verdaderamente diputados y diputadas que representen esos intereses. Mientras los diputados y diputadas estén representando los intereses de las colas, representando los intereses del chip de la gasolina, representando los intereses de la ineficiencia que ha tenido el gobierno, representando los intereses de la inflación, ahí no vamos a llegar a nada. Tienen que representar, diputados y diputadas, los intereses para un cambio que se tiene que generar en el país, un cambio que se inicia desde la Asamblea Nacional, porque lamentablemente el problema del país es un problema de este modelo económico que lamentablemente no ha traído ningún beneficio para los venezolanos. Un modelo económico que ha venido realizándose, que lo que ha traído es inseguridad, desempleo, inflación y escasez. Y en el caso de la declaración de Arias, me parece como otras de sus declaraciones, declaraciones simplistas, huecas, sin ningún sentido. O sea, tú no puedes utilizar de excusa. Arias tiene 14 alcaldes que pertenecen al PSUV. Entonces, ¿cuál es la situación? Si él no puede asumir su responsabilidad, bueno, entonces tendrá que asumir la OSA, pero para eso habrá su momento. Ahorita tenemos que enfocarnos en el 6 de diciembre. Evelina ha sido una alcaldesa perseguida por parte del gobierno nacional, perseguida también por el mismo gobernador Arias Cárdenas, pero el pueblo zuliano sabe cómo son las cosas, sabe qué es lo que está sucediendo y nosotros en Maracaibo tenemos que reeditar el capote que les dimos de los cinco circuitos en el año 2010. Precisamente a propósito de las elecciones parlamentarias, en reiteradas ocasiones la unidad, dirigentes de oposición, han manifestado que no confían en el CNE, sin embargo, llaman a votar el 6 de diciembre. Mira, nosotros siempre hemos creído en la salida democrática, ajustada a la Constitución Nacional. Y la salida democrática y los cambios democráticos se generan con elecciones. Sabemos el abuso que tiene el gobierno en los procesos electorales, pero ese abuso, la única manera que nosotros lo podemos paralizar es votando y defendiendo el voto. No creamos, el gobierno va a hacer todo lo posible, por supuesto, para ganar el proceso electoral. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible también para lograr que esa mayoría que se dice en los que se ven en los estudios de opinión, donde la mayoría de los venezolanos quieren un cambio de gobierno y quieren que la mayoría que esté en la Asamblea Nacional conforme parte de la unidad, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Aquí no vale lamentaciones, aquí no vale lloriqueo, aquí no vale excusa. Aquí lo único que tenemos que hacerlo por Venezuela, unidad y cambio. Y esa unidad va por encima de los partidos y ese cambio va por encima de los deseos que puede tener un gobierno de mantenerse hegemónicamente en el poder. ¿Cómo están las relaciones con el presidente de su partido? ¿Es cierto eso que dicen que va a volver? Bueno, por supuesto, la relación con Manuel Excelente, por supuesto, le está buscando la manera, la mejor condición, él mismo ha dado sus declaraciones y que por supuesto, allí está también Manuel ejecutando sus recursos. En sus casos, vimos la doctora Magali Vázquimo, Rey Serralta, en el tema de la acusación penal y por supuesto, Jesús Ollarves, también trabajando en el tema de la inhabilitación de Manuel. Yo creo que aquí la situación es, sabemos a todas luces la utilización del gobierno de sus instituciones para seguir persiguiendo, acorralando y sacando del juego o tratando de acercar del juego a líderes del mundo opositor, pero el pueblo venezolano está por encima de todas esas cosas. Un pueblo que quiere cambiar, un pueblo que cuando decide cambiar, un pueblo que dice, ya estoy hasta la coronilla de lo que está sucediendo en nuestro país, el 6 de diciembre vuelvo y lo digo, mucha paciencia a votar, ya como sucedió en abril del año 2013, la gente no pensó, el gobierno no pensó que la gente sola se iba a movilizar, pues el pueblo venezolano nos dio una elección, se movilizó, se organizó, creo los comandos familiares, ponían su mismo su carro, ponían, mismo ayudaban para todo el tema operativo del día de las elecciones y estoy convencido que este 6 de diciembre va a ser así. El pueblo venezolano le va a pasar por encima la inflación, va a derrotar la inflación, va a derrotar el desempleo, va a derrotar la inseguridad, va a derrotar la escasez, va a derrotar este gobierno que lamentablemente nos está trayendo cada día más problemas y más infelicidad al pueblo venezolano. Durante su gobierno también se veía esto del contrabando de alimentos y combustible, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que ahora es como más visible. Recuerdo siendo yo gobernador, nosotros teníamos la colocación de GPS para los vehículos, cosa que por cierto ya Arias Cárdenas acabó y nosotros hicimos la propuesta de colocarle esos GPS a los camiones que iban a los llenaderos de gasolina tanto del Bajo como de San Lorenzo y teníamos la sala de monitoreo del 171 que también acabó Arias Cárdenas en este momento para que desde allí en aquel momento era el divice quien estaba entre el plan de seguridad y conjuntamente con todos los organismos pudiéramos nosotros monitorear de ahí dónde iban los camiones que salían de los respectivos llenaderos pues el gobierno jamás respondió eso y con el tema de los contrabandos siempre pusimos a la policía del Estado Zulia al servicio del pueblo zuliano que decíamos que no tenemos problemas en ayudar y coadyuvar no solamente con el tema del contrabando sino con los diferentes temas que se veían en el Estado Zulia pues hoy la frontera que competencia de la Fuerza Armada Nacional es la Fuerza Armada Nacional quien es la que tiene que responder qué sucede en la frontera colombo-venezolana y en la frontera con los diferentes países entonces aquí aquí no podemos buscar más excusas aquí está sucediendo algo aquí está sucediendo algo que es la inacción hacia una situación que se está presentando y vimos cómo acabaron con el mercado los filúos allá en la Guajira venezolana un mercado emblemático en la cultura de nuestros indígenas se empiezan a vejar ahí empiezan a tratar de tener enfrentamientos nuestros indígenas con organismos de seguridad yo creo que hacia allá no puede jugar el gobierno el gobierno tiene que jugar y sincerar de decir nosotros somos los culpables de que en Venezuela no exista comida no exista medicina porque acabamos la productividad que teníamos en Venezuela asumir su responsabilidad y tomar los correctivos necesarios lo que pasa es que el gobierno no quiere tomar los correctivos porque no quiere reconocer que el fulano socialismo del siglo XXI fracasó no tenemos ninguna salida económica que han querido plantear desde el gobierno nacional y lo único que nos ha traído es problemas hambre desolación decepción inflación ex gobernador el día de ayer me permito nuevamente desde acá desde Caracas hacerle una pregunta el gobernador Arias Cárdenas propone y yo quería saber cuál era su opinión que se realicen operaciones económicas en divisa extranjera específicamente en dólares él hablaba que era necesario por esta distorsión que hay en la economía de que universidades o artículos en farmacias incluso también los turistas que vengan cancelen las tarifas en dólares usted estaría de acuerdo con esto cuál es su opinión ojalá haya dicho dólares dijo pesos dijo fue pesos colombianos pues yo lo vi completo el programa y lo leí dijo pesos o sea no le dio para dólares sino pesos mira primero que tiene que cambiar la ley de ilícito cambiario y segundo que tiene que explicar cómo es o sea porque al final no dijo nada como siempre dice mucho pero no dice nada o sea un cacahueso ahí no termina de decir nada o sea mucha más y poco que o sea no termina de decirte lo que es o sea la operación pero cómo será la operación primero diga mira vamos a cambiar la ley de ilícito cambiario la ley de ilícito cambiario la vamos a cambiar en qué sentido si viene mucho estudiante de Colombia para acá bueno pueden pagar la matrícula en moneda extranjera a cuánto va a ser la tasa de la moneda extranjera eso es algo que se puede estudiar pero hay que explicarlo claro pero usted considera tiene que determinarlo para nosotros poder hacer de repente unos aportes claro pero usted considera que se va a solucionar el problema económico con este intercambio no sería mejor fortalecer en este caso el Bolívar porque nosotros hacemos transacciones en Bolívar no para nada no 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 para claro claro eso tienes toda la razón tienes toda la razón si aquí la idea es fortalecer la economía venezolana un Bolívar que lamentablemente lo llaman Bolívar fuerte y cada día está más flojo está más menguado un Bolívar que lamentablemente que en algún momento llega a ser una moneda hasta de pago internacional en los años 60 y hoy se ha convertido lamentablemente nuestra moneda cada día más devaluada nosotros que vivimos aquí en el Zulia que sabemos muy bien lo que era ir a Maicau a comprar mercancía a nosotros antes por un Bolívar nos daban 10 12 hasta 15 pesos hoy es totalmente lo contrario entonces hay una situación que si tú no terminas de mejorar el aparato productivo venezolano para darle productividad al país no regalar el dinero hacer las inversiones necesarias para que nuestra moneda esté verdaderamente fortalecida ahora hacer operaciones con moneda extranjera aquí lo que hay que cambiar es el ilícito a cambiar y el gobierno está dispuesto a eso el gobierno va dispuesto hacia allá hacia allá aceptar propuestas a fortalecer el Bolívar o es que al gobierno le conviene cada día tener el Bolívar más devaluado y que los venezolanos dependamos más cada día más del gobierno desde comprar comida desde comprar medicina de comprar libros de ser cualquier cosa irse el cordón umbilical del gobierno o al gobierno le conviene el fortalecimiento de la empresa privada que es la que genera empleo que genera bienestar para poder fortalecer y no solamente el gobierno sea quien traiga de visas para Venezuela sino también el empresario privado bien ya para finalizar en breves palabras que debe hacer este gobierno para mejorar la situación entender que fracasó con la política económica está demostrado que no le va a dar ningún viraje a la política económica más bien al contrario creo que van a recrudecer las políticas para seguir llevando al caos al país lo que nos toca es al pueblo venezolano cuando el gobierno no quiere cambiar al pueblo le toca cambiar al gobierno y en este caso nos toca el 6 de diciembre votar votar por la unidad pensar por Venezuela la unidad y el cambio que necesitamos que se iniciará a partir de tener una nueva mayoría en la nueva asamblea nacional bien declaraciones del ex gobernador del estado Zulia Pablo Pérez Álvarez es momento de despedir esta entrevista desde acá desde la vereda del lago en Maracaibo retornamos el contacto allá en Caracas en primera parte